¿Qué es una alianza estratégica? Cuando yo me uno con una persona que tengo como resultado el ganar-ganar, que hablaba Mónica recién, ¿no? Yo te doy y tú me das, es un intercambio, que es muy distinto a estoy trabajando gratis, es un intercambio. ¿Dónde encontramos estos fotógrafos? O gente que se dedique a esto, como dijo Mónica, en universidades, en escuelas de fotografía, en lugares donde se enseñe fotografía, escuelas de modelos también, podemos visitar como profesionales, o sea, si nos ponemos a ejercitar el músculo de la solucionabilidad, podemos encontrar gente con la que hacer alianzas estratégicas en todos lados.